El tercer premio va a hacer entrega el concejal del Ayuntamiento de Vialiciosa, Fernando Pando. Por favor, que suba al estrado Fernando Pando. Y en este caso va a hacer entrega a la banda Gaites, La Cadarna. El segundo premio va a hacer entrega Juan Ramón González, el concejal de Cultura. En este caso iré para la banda Gaites de Cantar. Una cosa que se me olvidaba, que los directores de las bandas tienen todas las clasificaciones a disposición de ellas, de cada banda, para comprobar todo, si nos confundimos o nos confundimos, a la hora de contar los números, ¿vale? Y bien, y ahora dicho esto, hoy decimos que el primer premio que entrega el alcalde de Vialiciosa, don José Ferguérez, va para la banda Gaites, Vialiciosa Gaites. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias por participar a todos los bandes! ¡Esperamos veros el año próximo! ¡Muchas gracias a todos!